El hecho de tránsito que ha sido denominado técnicamente vuelco de campana con personas heridas a la altura de la curva del diablo sobre la referida autopista. Producto de este hecho han resultado siete personas lesionadas, las mismas que han sido evacuadas a diferentes centros médicos de esta ciudad. Este hecho, de igual forma, se está realizando el registro del lugar del hecho por personal de accidentes de esta dirección departamental. Se va a hacer conocer al Ministerio Público.